Y sin duda que Carnaval rompió todas las marcas. Los cuatro días de Carnaval, a partir del viernes, el sábado previo y hasta el martes, fue impresionante. Es el, para nosotros fue la mayor presencia de gente que recordemos en Carnaval, en Rocha. ¿Básicamente en algunos balnearios, como La Pedrera o en general? Fue parejo. Fue en todos lados una presencia muy importante. En Polonio hay un registro diario, rompió todos los récords. El domingo o el lunes de Carnaval, creo que fue, uno de esos dos días, estuvimos casi en 3.000 visitantes al Cabo Polonio, que entraron en un día. En Carnaval todos pensábamos que terminaba el martes y no quedaba nadie, era como no la diáspora. Y fue al revés. Yo el martes de noche salí a recorrer puntos del balneario y estaban todos los restaurantes llenos, la gente, las avenidas llenas. Y bueno, creo que el tema es cómo seguimos trabajando esas cosas. ¿Qué expectativa para la segunda quincena de febrero? Bien, siempre la segunda quincena de febrero es la más chuminga, hablando pronto y mal. Este, pero inclusive después del Carnaval. Este año nosotros el miedo que teníamos era, Carnaval estaba al inicio de febrero, que terminara el martes, miércoles de Carnaval y no quedara ni el loro, como decimos, en nuestros pueblos. Pero no fue así, se mantiene toda la primera quincena y este fin de semana seguramente la segunda quincena va a caer. Pero no hubo de una quincena u otra lo que generalmente, todo el mundo cuando terminaba la primera quincena de enero, pasaba. Ahí no quedó nadie. En esta temporada no pasó.